El de nosotros es gobernar en este momento. El funcionario recaudador respondió a quienes critican los 13 mil millones de dólares en financiamientos aprobados en el Congreso Nacional en lo que va del presente año. A nosotros nos ha tocado un gobierno que lo asumimos con mucha responsabilidad, como Estado, como partido, como gobierno, con mucha responsabilidad, pero en medio de una pandemia. Dijo que Luis Sabina Vera encontró una difícil situación económica agudizada por los efectos de la pandemia, aunque le recuerda a la oposición los millonarios préstamos tomados por el gobierno de Danilo Medina. Ellos están haciendo su papel, pero sería bueno que en términos políticos ellos recuerden qué hacían ellos cuando estaban en el gobierno, dónde estuvo el mayor endeudamiento y si en el país necesitarlo en ese momento. En una visita al Congreso Nacional, el director de Impuestos Internos informó que solo en el mes de julio el Estado recaudó 51 mil millones de pesos, es decir, 13 mil más de lo proyectado. Número uno, la confianza que el empresariado y los comerciantes están teniendo en cómo el presidente gasta el dinero. Eso es básico, porque saben que ahora aquí cada peso que entra el presidente se encarga de administrarlo bien y que no hay de pilfarro. Número uno. Número dos, la ley 4620, las facilidades de pago. El funcionario insistió en que para asegurar la sostenibilidad económica es inevitable recurrir al endeudamiento externo. Nelson Mateo, RNN. Donalneos. ¡Gracias!